Hola chicas y chicas, hoy vamos a ver una LL Surprise Music Remix Rock Así que vamos a abrirla Esto contiene Son solo tres cositas que vienen así que las estamos abriendo Ok, esto es la pista Así es este envoltorio Miren que bonito Ok, no tiene nada más así que vamos a seguir a ver Ahí está Tiene una bolita rosada Cómo se sacó Me está acotando A ver si puedo tratar de sacarlo con cuidado A ver Chicos ya lo vamos a lograr Falta poco Así que no se preocupen Esto voy a tener que sacarlo con lo que queda del cierre Ahí está Lo logré Ahí estamos sacando Ok, falta súper poquito Falta súper poco Ahí está Nada más, nada de nada Así que vamos a sacar esto Vamos a por el cierre Vamos a por el cierre Vale A ver si puedo A ver No, a ver Ya casi chicos No voy a tener que hacer esto No tampoco Es que está complicado Porque tengo las uñas cortas Es por eso Me cuesta Pero bueno Voy a poner cámara rápida Porque Hacerlo rapidito Creo que no hace falta poner cámara rápida Porque así sigue rápido Salvar El envoltorio Así que no creo que me cuesta Así que No No Tengo que poner cámara rápida No fue necesario Pero Oigan El envoltorio es diferente Mira A ver Mira 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 Es de papelito Creo que lo cambiaron para que así no contamine No contamine Oigan Esperen Oigan Parece que me tocó esta Tiene una nariz Era una igualito Empezamos bien Empezamos de maravillas Aquí vamos a ver Tremendos poiles Gente Y pensé que No pensé que me tocaría La que muestran aquí en el tutorial En esto Donde lo que viene Y me pensé que Es que No me esperaba eso gente O sea Imagínense que me hubiera tocado La en el monitorio principal Igual Es muy heredito Sabía que me tocaría esta Bueno No sabía Porque no había tola Ola Hasta ahora Wow Miren Que bonita Esta super buena A ver Esto es algo chiquitito De como salió Con cuidado Parece que es un chupetito No No es un chupetito Pero es un accesorio Ahí se ve Bien Vamos a dejar Los accesorios chiquititos Aquí Vamos a dejar Sus boquitas Acá Y que muchos zapatitos Esto no lo voy a hacer A ver Estos zapatitos Que son botitas Dios mío Que bonitas Miren A ver Son bonitas Ay Se me cayó Son así de bonitas Miren Están super chulas Vamos a ver Esto después Y luego Vamos a dejar Esto de papel Que bueno Que esto sea de papel Porque así no contaminan Con cositas de plástico Aunque Esto es lo que falta Porque esto es plástico Esto es plástico Pero ya De poco a poco Van cambiando Las cosas Y veamos Que estoy haciendo Se ve diferente La del papel Pero se ve Hermosa Se ve Hermosísima A ver Es original Está super hermosa Está bella Está un poco dura Porque cuando es nueva Es durita Pero Uy No sé Que se cayó Pero bueno Vamos a abrir esto Que son las cositas A celular A la colección Algunas son de serie anteriores Si no me equivoco Parece que esto Lo había visto En otra En otra Esto yo lo había visto En otra Ay gente Solo son Apenas Son cuatro Será porque La serie es nueva O no sé Pero aquí Vamos a mostrarlo Aunque más agua Puede que se usó No sé Pero Solo son cuatro Lamentablemente Por eso Había un poco Posibilidades Pero Yo no sé Cuál es la que más Toque difícil De encontrar Yo pensé Que había más Aunque Igual está bonita La duda Bueno Vamos a Vestirla Ya Vamos a vestirla Vamos a ponerle Su ropita Toda linda Bueno Gente Vamos a ponerle Su ropa Con cuidado Para que no le pase Nada A su ropita No sé Si cambia raro El color La muñequita No sé Nada Hasta el momentito Porque recién Recién me enteró De que sacaron Nueva celoel Aunque son las mismas Pero de otras temporadas O seis No sé Como Como ustedes le llaman A eso Es que No sé mucho De eso Como ustedes Le quieran decir Nada más Bueno Bueno A ver Espérate Está complicado La ropa Es que como que No es tan estirada ¿Me entienden? Entonces me cuesta Poner la ropa Vamos a ver Si puedo Ponerle el brazo Me está costando Ay No Se me va a romper Si hago eso Pero si hago eso Ahí está ¡Me logré! ¡Buena! ¡Buena! Me logré ya A ver Vamos a ponerle Sus choris Sus zapatos A ver Espérense Ahí está Esperen Tengo que ver manual Aquí como es Su pulsera Porque yo no sé Dónde va su pulsera Ah ya En su mano izquierda Si no me quiero Que su mano izquierda Al parecer Su mano izquierda Así que se lo vamos A poner en su manito O sea En su brazo izquierdo O mano izquierda Porque se supone Que lo tenemos Que poner en su manito Vamos a ponerle Su Su chor O No sé Creo que un chor ¿Verdad? Sí pues Parece Ah un chor Gente Ah sí Miren Así que Ahí Férense Se faltan sus botitas Dejen que veo Ok Esta es ¿Verdad? Sí Es este pie Y esta es así Ahí está Quedó hermosa Su accesorio de guitarra Es hermoso Ahí se lo voy a poner A ver Quedó El puro Desastre Pero aún así Quedó hermosa Una muñeca Muchas gracias Por ver Bye Bye Bye